¡Anda, César! Qué difícil es encontrar hoy ese sitio que te siente bien Muy, muy lejos de aquí, donde no la encuentre el tonto que quiera La B, donde el tiempo nos miente y cada fin es diferente Donde quedan tantas cosas por beber y repetir Y me jode tanto tener que irme, ahora que estaba empezando a divertirme Y es que cómo me jode que acabe ya el próximo fin de semana Y nada más, qué bueno es encontrarte con tu gente pasándolo bien Y siempre, siempre es ahí, donde si formas el lío no hay hueco Bate de gente diferente y la poli no moleste Donde se dice te quiero porque sé Y otro fin de más en el mismo lugar Con música cañera y poco comercial Me bebo el ron antes de irme Rompiendo vasos, deja que brinde Y me jode tanto tener que irme Ahora que estaba empezando a divertirme Y es que cómo me jode que acabe ya El próximo fin de semana Y me jode tanto tener que irme Ahora que estaba empezando a divertirme Y es que cómo me jode que acabe ya El próximo fin de semana Ya bueno, ya se nos vemos en el próximo fin de semana Ya bueno, ya se nos vemos en el próximo fin de semana Y ya bueno, ya se nos vemos en el próximo fin de semana